¡Tim, tim, tim! ¡Arriba, CDI! Hay alga y había en la hinchada, en la cancha, jugando está. Como sólo sabe hacerlo nuestro equipo, el CDI, las jugadas son vistosas y precisas. ¡Tim, tim, tim! Si ven clase de campeón, es que en ella los muchachos siempre ponen garrafundo, no es inspiración. Es que en ella los muchachos siempre ponen garrafundo, no es inspiración. La defensa se anticipa, hay dos en la mendula, arremete el centro, cobalt, se escucha el grito de gol. La barra me estrella el tanto, me aplaude con emoción, porque el equipo algo en la cancha es el mejor. ¡Que viva, que viva, grita! El público con fe de gol, que viva, que viva siempre, no es yo seré campeón. ¡Que viva, que viva, grita! El público con fe de gol, que viva, grita, que viva siempre, no es yo seré campeón. ¡Muchachos, presurras por el CNI! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, pierdo otro gol! ¡Qué lindo está jugando el CNI! El público con fe de gol, que viva, que viva siempre, no es yo seré campeón. ¡Que viva, que viva, grita! El público con fe de gol, que viva, que viva siempre, no es yo seré campeón.